¡Suscríbete! ...que hizo un gol y fue el autor intelectual del otro, así como también de Mariano Campodónico y Mauro Macalic, el Celeste consiguió bancarlo en el segundo tiempo y se trajo tres puntos que hoy representan oro ante un rival que manejó la pelota pero careció de ideas. Al término del partido y como es habitual en todo Portemperle y con la cámara de Elvio Herrera, la producción de Eduardo Duré y el trabajo de Juan Pablo Marrón hablaron los protagonistas de esta victoria tan esperada. Gracias por ver el video.